Las antiguas tradiciones, los conocimientos ancestrales sobre medicina natural son transmitidos de generación en generación entre los áchilas, pueblo indígena que habla el tzafiki o verdadera palabra y busca el balance perfecto entre hombre y naturaleza, destacados habitantes de la provincia la que dan hombre. El bosque para nosotros es un laboratorio, nosotros extraemos lo que es plantas medicinales o frutos silvestres y todo lo que hemos hecho en el bosque, recolectamos, todo eso es un proceso y cuando ya lo aplicamos, eso es sanación, esa sanación es el buen vivir para el pueblo de Sáchila. Es un patrimonio para nosotros, recuperar y tener para luego transmitir a nuestros hijos a otras generaciones para que no pierda este conocimiento, esta técnica en el hábitat natural en el bosque. Santo Domingo de los Áchilas, al noroeste del Ecuador, conecta la cordillera andina con la región costeña del país y tiene como capital la ciudad de Santo Domingo en el cantón del mismo nombre. En esta provincia se erige una de las obras emblemáticas del estado ecuatoriano, la hidroeléctrica Toachi Pilatón, un proyecto postergado durante más de 40 años que el gobierno de la revolución ciudadana ha retomado y ejecutado y que será inaugurado en el 2016. En la capital provincial Santo Domingo, las bicicletas se han convertido en las protagonistas del transporte urbano, gracias al impulso del colectivo Bicicultura. Un hábito saludable que se extiende entre moradores y visitantes para disfrutar de las rutas que atraviesan los atractivos parajes y múltiples ríos del entorno. Montar bici en Santo Domingo es precioso, cuando tú ya te alejas y apenas entras al campo, el aroma, el aroma que tiene Santo Domingo y sus alrededores es precioso, ya tienes vegetación, ya comienzas a oír el sonido de los pajaritos y si te vas internando, puedes estar subiendo río arriba al lado de cualquier río, del neme, del mulaute, del negro, del baba, del toachi, del blanco, de toda esa cantidad de ríos que tenemos. La rica red fluvial de la provincia es su principal atracción turística. Los amantes de la adrenalina encuentran aquí el ambiente ideal para practicar el rafting, el descenso de ríos en equipo. Una actividad que seduce a turistas nacionales y extranjeros al combinar deporte y naturaleza con grandes dosis de diversión. Yo creo que Santo Domingo tiene un potencial turístico muy grande, muy atractivo, insisto, porque los 365 días del año puedes realizar cualquier actividad deportiva y es importante tratar bien a los turistas, a todas las personas que vienen acá, que se lleven no solo una buena impresión, sino una buena experiencia de lo que vivieron acá en Santo Domingo, de lo que conocieron y de lo que fueron parte. En el extremo occidental de la provincia, la parroquia Puerto Limón nació de la ola de migración interna que sacudió el país en 1960. Migrantes de Manaví, Pichincha y Cotopaxi llegaron aquí atraídos por la fecundidad de la tierra y la abundancia de ríos en torno a ella. A través de los cauces que rodean Puerto Limón, el visitante entra en contacto con la naturaleza y se deleita ante fenómenos naturales como la Cascada del Rosario en el río Cori, que da muestra del patrimonio fluvial de la región. El turista le encanta, la gente de afuera le encanta lo que es en sí la cascada, el ver del agua limpia, el que es natural, porque si viene gente de afuera dice, no es que ya de piscinas nosotros tenemos en la ciudad, queremos lo natural, un río, una cascada y esto viene siendo bastante relajante para ellos y atractivo a la vez. Debido a sus orígenes migratorios y por encontrarse en la frontera con Manaví, Puerto Limón adopta fuertes rasgos de la cultura de la provincia vecina, siendo uno de los más apreciados la gastronomía. Queremos que todos los turistas que vengan aquí a Puerto Limón vengan, prueben nuestra comida, prueben la comida típica Manavita, porque nosotros preparamos la comida con mucho cariño, tenemos un equipo de trabajo muy bueno, les gusta lo que hacen y eso nos complace porque queremos que todos los turistas que vengan a Puerto Limón vayan satisfechos de aquí. Podemos venir con la familia, podemos disfrutar de un encuentro deportivo, de un encuentro familiar y además pues podemos combinar con el río que es luego para tener otro esparcimiento y creo que aporta mucho ya que es uno de los lugares donde los ciudadanos pues pueden venir y pueden unir lazos de amistad en la parroquia Puerto Limón. Ecuador, potencia turística.